¡Espérenme! ¡No se vayan! Próximamente ¡Gordi con mi opa! ¡En la casa de los opa! Otra gran aventura que te hará gritar ¡Aaah! ¡Hija! De emoción Maestra, ¿en qué lugar estamos? ¡Bienvenidos forasteros al pueblo lejano este! ¡Sí! Este viernes 14 de febrero ¡Ya oíste vos, Tacho! Por nuestro canal de YouTube No sé por qué me dejaron este burrito tan pequeño ¡Apúrate! ¡Camina! ¡Espérenme! ¡No se vayan! ¡Apúrate!